Una de las grandes riquezas de México es su diversidad cultural y el abanico de identidades que esta propicia. La mexicana, el mexicano que se mira ante el espejo, encuentra multiplicidad de rasgos que dan cuenta de que en efecto somos diferentes. Entonces, ¿por qué persiste el racismo como una mala práctica social? Y peor aún, ¿por qué lo negamos? Habla al respecto la doctora Olivia Gall, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e integrante de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo, Genofobia, Integra. En México el tema del racismo y de la xenofobia se ha negado. Hemos negado siempre que somos un país que como muchos otros somos racistas y hemos negado que somos xenófobos. En México su identidad nacional se construyó desde el siglo XIX, pero sobre todo desde la Revolución Mexicana como la de un país vestido de una sola dirección porque es solo, digamos, lo que se llamaba sangres y culturas indígenas y españolas. Todo lo demás pues es como que no es realmente mexicano. Pues aunque ahora vemos que es muy monolítica, en el momento en que se creó se pensaba que era extremadamente progresista, ¿sí? Y que por lo tanto no iba a producir racismo. A la clasificación de las personas según sus rasgos se le denomina racialización. En razón de ello y ligado a su posición socioeconómica, en México se rechaza a... Digamos, evidentemente que los grupos socioculturales más afectados por el racismo en nuestro país pues son los pueblos indígenas y los afrodescendientes que apenas en el 2015 el país reconoció que tenemos un millón cuatrocientos mil afrodescendientes que son mexicanos y no como mucha gente cree que cualquier persona de piel negra es extranjera por definición, ¿no? También es contra, digamos, mestizos, morenos, pobres, ¿no? Así, digamos, por ponerlo de una manera sencilla. Y eso es algo que tenemos que trabajar. ¿Y qué decir de la xenofobia? Este temor, odio y rechazo hacia personas originarias de otros países. Si bien, en el pasado México abrió sus puertas a exiliados argentinos, uruguayos, chilenos y españoles, en la actualidad es un país cerrado a la inmigración. Nosotros también hemos vivido en México con esta ilusión de que México ha sido extremadamente generoso con los extranjeros, ¿verdad? Personas de otros países. Y pues los historiadores han descubierto en los pasados doce años que eso no es cierto. Imagínate, en nuestro país nada más vive como un millón cien mil personas extranjeras a los que les hemos dado un estatus digno. Entonces, eso habla de una xenofobia y, como dicen nuestros historiadores, un país cerrado a la inmigración. Escuchamos a la doctora Olivia Gall, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e integrante de la Red Integra. La niña es preciosa, a pesar de que salió morenita. Y no se te vaya a salir lo indio. Son expresiones comunes sobre las que es necesario reflexionar. ¿Qué haces tú contra el racismo y la xenofobia? La Red Integra, en asociación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la UNAM tienen algunas respuestas disponibles. Si te interesa conocerlas, puedes visitar www.redintegra.org.mx. Para Pulso de Radio Educación, Eliud Hernández.